Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program. Sé que este capítulo llega un pelín tarde de hora, pero es que he tenido que hacer muchísimas cosas. Bien, tenemos una serie de misiones que es ir a Dres, construir atracción espacial alrededor de la órbita solar, datos científicos de espacio de alrededor de Dres, satélite, explorar Dres, recuperar... Bien, pues vamos a ir mandando naves a Dres. La primera que vamos a mandar va a ser el satélite. Vamos a mandar el satélite, ya estamos en posición para salir hacia Dres y vamos a mandar el satélite. Y en el capítulo de hoy pues vamos a mandar todas las naves para allá, nada más. Bueno, esta nave no, porque esa nave es una que he utilizado para rescatar pilotos en órbita de Kerbal y vine buscando un piloto que no he encontrado. No he encontrado ningún piloto, he rescatado un montón, pero pilotos ninguno. A ver, satélite Dres. Me imagino que estará como Sat Dres. Satélite de sondeo, no. Sonda, sonda, Sat Dres MK1. Va a ser este, ¿no? Sí, este es, fíjate qué forma más extraña de satélite. Y vamos a lanzarlo ya. Allá va. Primero va a ser el satélite, después la estación y por último la nave de rescate. Que sí que irá un Kerbal, pero no sé qué Kerbal voy a mandar. Bien, bien, bien. En 3, 2, 1. ¡Signición! Que yo recuerde, todas las naves funcionan correctamente. Esta sube despacito, pero con buena letra. Y para lo que quiere, lo que tenemos que hacer, es un satélite, ¿no? No me pide. A ver, posición un satélite, alcanzar, así que él tenga, vale, vale. Y mantén la actividad anterior, vale, perfecto. Este va bien. Va muy bien. A lo mejor subimos un pelín rápido, pero va bien, va bien. Bien, enseguida vamos a empezar a hacer la maniobra. Para ir girando. Y empezamos a girar. Veamos cuánto tenemos. No subimos rápido, eso es lo bueno. Antes he diseñado un cohete que subía muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y eso era una locura. Para rescatar a qué, a... Alrededor de Kerbin a Kerbal. Y es una locura, la verdad. Venga, vamos. Venga, vamos. 50. 60. Bien. Bien, bien, bien. Ya vamos con 70 y ya al máximo. Alargar órbita todo lo que podamos. Bien. Perfecto. Pues ya estamos. Lo dejamos ahí. Gastamos todo el combustible que podamos. Y al máximo. 80, 83, 84, 85, 86. No sé si lo gastaré antes de llegar, eh. 89, 91, 95, 90 y... Eh, ha llegado. Ha llegado. Bien. 101, 99, 99, 500, 100. Me vale. Y aquí, 101, 300, me vale. Nos colocamos. Esto lleva aquí para en el solar. Sí, pues entonces esto va a ir directo. Va a ir directo. Ni siquiera debía explotar Escaperuzón. Un minuto 41 segundos. Un minuto 40 segundos para llegar al nodo de maniobra. Tiempo estimado 32 segundos. O sea que van a ser 15, 16 segundos antes del nodo de maniobra. ¡Pam! Encendemos. Hasta 16 segundos después del nodo de maniobra. Hay que tener en cuenta de que se van a gastar una de las etapas del cohete. Y tenemos que soltarlo. Y eso va a ser ahí. Ahí está. Parece una bala de un cemme. Si esto fue igual de recto y luego se... Igualico. Igualico que la bala de un cemme. Sí, señor. Le sobra esto. La verdad es que con esto gira muy bien. Con la rueda de reacción está muy bien. Hace su función correctamente. Seleccionamos Dress. Y creo que lo voy a hacer así. Por aquí. ¡Pam! Vamos a probar. 1.600, tío. Un poquito más. Un poquito más. Me vale. 1.800, vale. Bueno, tiritando se va a quedar. Esto lo gasto, ¿eh? Lo gasto sí o sí. Fijo que lo gasto. Luego aquí hago la siguiente maniobra. Que no la voy a hacer. La voy a dejar puesta, pero no la voy a hacer. Eso ya lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Vamos a despegar la siguiente nave. Pero vamos, en esta maniobra de aquí voy a gastar esta fase y otra más. Y otra más fijo. Allá vamos. 1.800. Es que me parece una burrada, ¿eh? ¿Pillo luna? No, no pillo luna. No pillo luna de milagro. Y arrancando. 3 naves vamos a mandar a Dress. No una, ni dos. 3. 3 naves. 3 locuras de naves. 4 naves. Y... Puede que dos de ahí aparezca sin piloto. No sé lo que voy a hacer. Fíjate, ¿eh? Ahí gastando, gastando, gastando combustible. Y ahí desaparece. Es que es mucho combustible lo que he gastado ahí, ¿eh? 1.800 es una burrada. Es una burrada. Pero bueno, es lo que hemos gastado. Este no tiene que volver. Hay que tener en cuenta de que este no vuelve. Así que no hay problema. Y... Fin. Salimos. Bien. Vale. Muy bien. Nos vamos aquí. Añadimos... ¿Cómo que no? No se puede añadir... Ah, vale, 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 vale. Vale. Desplegamos antena. Y ahora sí que voy a poder. Ahora sí. Vale. Añadir maniobra. Y... ¿Qué tengo que bajarla, no? Cero con dos... Madre mía. Súper lejos, tío. Súper lejos. No, así no. Así. Y así. Pues más bien a lo mejor es así, ¿no? No, no, así no. Así. Y bajamos un poco por aquí. Ahí. ¡Uf! Que ya está casi, ¿eh? Bien. Cero, cero, ¿eh? 300. Cero, cero. ¿Cuánto? ¡Ey! Quita, quita. 250. 300. ¡Uf! 273. 250. Dios, 69, ¿eh? 56. ¿Cómo que 200? ¿Un año? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 222. 120. Ahí. Ahí. Vamos a ver cómo queda esto. Pista. 202. 202. 202. 202. 212. 203. 211, subimos un poquito ahí perfecto perfecto 1400 perfecto 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 está perfecto bien volvemos a casa y lanzamos la siguiente que esta va a hacer la estación espacial si esto quiere claro madre mía tengo 300 millones de naves después de esta misión me voy a dedicar a recoger naves me voy a dejar las estaciones los satélites pero otros naves que tengo ahí pulgando esperando a rescatar la llovería todas esas se van a volver a casa todas esas se vuelven a casa siguiente misión ISS3 y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos ISS3 MK1 ¿qué meto aquí? a ver fuera científico ¿qué tengo por aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 científicos 1, 2, 3, 4 ingenieros voy a mandar a este y voy a mandar a un ingeniero voy a mandar un ingeniero también voy a mandar un ingeniero porque no sé si vais a volver es un viaje de ida no sé si vais a volver ¿qué tengo de combustible? para volver no hay pero bueno no, es que no, no hay no hay, no hay no hay, no hay no hay para volver habrá que mandar una nave que se lo traiga pero bueno vamos allá vamos allá lo vamos a lanzar llegar yo creo que llega llegar yo creo que llega venga, vamos lo bueno que tiene esta nave bueno lo bueno que tiene esta nave aceleración superficie órbita tierra 3, 2, 1 y allá vamos lentamente pero seguros con esto voy a salir con esto hago la maniobra y me queda esto para orbitar vale lo voy a hacer orbitar a 100 kilómetros 100 kilómetros 100 kilómetros está bien pero que 100 kilómetros está muy bien a ver vamos, vamos, vamos eso sí en el próximo episodio no voy a hacer voy a hacer lo justo voy a grabar lo justo no voy a hacer capítulos tan largos voy a grabar las maniobras y las cosas interesantes que vea pero lo que es el viaje el tiempo en el que tardamos en hacer una maniobra y todo eso lo voy a ir cortando para no hacer los vídeos tan sumamente largos y tediosos 3 3 2 1 1 y así empezamos a girar así casi me gusta bien 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 la velocidad también sube eh no te no 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 así vamos a soltar en breve siguiente etapa vamos a soltar en breve siguiente etapa bien así el tiempo tiene que ir cayendo bueno se mantiene en cuanto llegue a 70 le meto caña 70 70 vamos allá ahí lo quiero todo ahí 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 que te quiero el tiempo baja sí pero yo creo que lo consigo bueno a lo mejor no vamos a ponerlo un poco más para acá a ver tú fíjate todas las comunicaciones que tengo activas eh fíjate todas las comunicaciones que tengo activas eh bien aumenta el tiempo sí aumenta el tiempo bien eso es lo que quería y ya me queda muy poquito para hacer órbita eh ahí ahí venga que va a pegar un... ahí 88 89 90 93 94 90 90 ahí añadimos 104 no 101 100 me vale si yo le doy aquí se abren los paracaídas Y si le doy aquí, despego antena. Y ya está, ya tenemos antena. Comunicaciones perfectas. Y tengo para ir, tengo para salir de órbita, o sea que perfecto. Perfecto. Lo que no sé. ¿Es si llevo rueda de reacción? Que parece que no. Sí, sí la llevo ahí. Vale. Sí la llevo ahí. ¿Y esto qué es? Separador radial. Vale. ¿Por qué llevo un separador radial ahí? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, luego veré. Ahora vamos a cumplir el objetivo de ponernos en órbita. Que parece que va bien, ¿eh? Parece que el objetivo se va a cumplir. Aquí tenemos 101 y 101 a bordo. Cancelación. Cancelación. Nos vamos a... Dres... Dres. Estalecer como objetivo. Añadir. Me gusta así. Sí. 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 Vale. No sé, no sé, no sé. Vale. Pa' acá. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece? Ahí. Vale. Ahí vale. No pillo nada, ¿no? La maniobra no pilla absolutamente nada. Va perfecto. Voy a gastarlo casi todo. ¿Cómo voy de monopropelente? 760. O sea que esto lo llevo lleno, ¿no? Pues estupendo. Si lo llevo lleno es estupendo. Bueno, aquí le tenía que haber puesto una acople. Pero bueno. Bueno, siempre me puedo acoplar por aquí. Con la otra nave. Y coger todo el combustible que pueda. O si me queda algo de combustible aquí. Que va a ser poco. Veremos a ver si puedo volver con la otra nave. O si tengo que mandar naves de interceptación. Para traerme a al amigo ese. Claro, eso tiene una fecha, ¿eh? Bien. Estación Orbital nueva. Vendré. Una órbita solar. Datos científicos. Posicionar satélite. Explorar. Y recuperar. El de recuperar me preocupa. Son 29 tacos. 29 años lo que hay que hacer. Para cumplirlo. Y se tarda. Unos dos años en llegar. Y luego tantos en volver. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer las cosas bien. A ver si hay suerte. Y nos salen las cosas bien. Sí, yo creo que con esto a lo mejor consigo... Con esto a lo mejor conseguimos orbitar. Pero con 2584 ni de coña volvemos a... A Kerbin. Ni de coña. Creo que ni de coña. Bueno, vamos allá. Vamos allá. 600. Pfff. Va a quedar una mierda de Delta UB. Y claro, con Moon mejor no contan, y con Mimun menos, con Mimun menos. Escape de Kelvin, saltar en el tiempo, porque las misiones son las que son, órbita 3, órbita solar, y ya estoy, cumplida, aquí ya veo, 300 y pico mil créditos, ahí va a hablar en euros, bien, vamos aquí. ¿Cuánto hacer uno? ¡Uh! Ha quedado ahí, ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, tío! Enfocar vista. ¿Cómo ha quedado esto? Pues ha quedado chulo, ¿eh? ¿Cuánto está? 900.000. Pues lo quiero. Un pelín más arriba. Un poquito más, ¿no? Sí. ¿Qué te pasas, tío? Ah, sí, vale. 300 y... 146. Un poquito más para arriba. 150.000, un poquito más para arriba. 178.000. Pues... 120.000. 63.000. No. 120.000 está bien. 120.000 está muy bien. 126.000. Pues... Otra que ya tengo en ruta. Otra que ya tengo en ruta. 51 días. Centro espacial. Y nos vamos a por la última nave que vamos a lanzar. Bueno, los cálculos cada vez salen mejor. Dentro de poco, 3. Será un planeta más visitado que la luna. Que nuestra luna. A ver, tengo por aquí mojones flotando para quitar. Tengo, tengo, tengo... No, no tengo. Bueno, pues vamos a lanzar la última nave. Nuestra última nave. Que si no me equivoco era rescate Andrés. Y con eso terminaremos el vídeo de hoy. Vamos allá. Esta no la quiero. No es... Esta no la quiero. Quiero... Rescate... Papá, 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 aquí. Rescate... Básico rescate 3. A ver. A ver. Madre mía, pedazo de cacharro, tío. Pedazo de cacharro. ¿Y a quién voy a mandar aquí? ¿A quién? Vamos a ver a quién tengo yo para mandar. Que aquí voy a bajar gente, eh. Fuera, fuera. Y fuera. ¿A quién mando? Pues podría mandar a Botcaro, Leningo, Botrello, Camgar, Chukia, Sibdeno, Malvalda... Voy a mandar a... Sibdeno. Voy a mandar a Sibdeno. Y vámonos. Vámonos. A ver que esta nave es complicada de manejar. Ha costado mucho dinero. Y es muy complicado de manejar. Sobre todo en el despegue. Hacemos así. Hacemos aquí así. Aquí, ahí. 3, 2, 1. Sí, sí, así vamos bien. Vamos, perfecto, perfecto Vamos, Denon, tú no te preocupes, que está todo controlado Lo que no me gusta es que quede esto tan alto Esto tenía que estar aquí Esta nave tenía que estar aquí Y alrededor tenía que tener todo lo que tenía que tener Pero bueno, si veo que tal Por si más naves serán las que... Es que claro, si meto mucha morrella alrededor Esto se vuelve una locura Se vuelve una locura, de verdad, eh Cogemonos así Vamos a alcanzar los 100.000 metros Creo que al primero tengo que adoptar esto Esto hay que lanzarlo, venga, que se gaste, tío Que se gaste... Que se gaste... En girarme Vamos a girar... Vamos girando... Vamos girando... Un punto, punto, punto Un punto, punto Pequece, vamos, y... Vamos a escuchar el siguiente. Bien, tiramos. Vale, amigos, sí, 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 tiramos, sí. Bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Bueno, vamos muy bien. Relativo a eso. Vamos muy bien, eh. Vamos a faltar combustible por un tubo. Vamos a intentar ir a una. Vamos a intentar ir a una. Ahí. Ahí. Y... Quieto ahí. Vale. Quieto, 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 quieto. Se tiende a girar para atrás. Se tiende a irse para atrás. Vamos a tirar el culo. Pero bueno, vamos muy bien. Lo que vamos a soltar esta fase. vamos a ajustar en breve voy a ponerlo ahí que aumenta el tiempo porque si no, no llego bien, el tiempo se mantiene la POAXI se mantiene en 17 segundos de tiempo porque si es, ves que el josconcio puede ser tremendo 80, bien, ya empieza a aumentar vamos a avanzar aquí siempre por detrás del progrado venga, vamos 81 vamos a orbitar vamos a orbitar a menos de 100 ya verás 82 83 84 85 va a aparecer vale si casi ya hemos, ya casi lo hemos hecho añadimos 105 101 joder 101 me parece me parece bien vamos aquí esto tendrá TNDS pero no lo voy a utilizar lo que quiero saber es tiene esto si si, tiene rueda de agarración y vamos a suponer los ahí está y tiene también antena si desplegamos antena bien un momento y esto de aquí ah, vale perfecto perfecto pues ya está ya está con eso 2.600 tenemos para hacer la maniobra de ida y parte de de la de madre mía que mal está esto que mal está hombre hay que ver cuando enganchemos hay que ver lo que cambia esto pero vamos yo creo que llegaré con esto algo me va a quedar o al menos eso espero que me quede algo venga vamos 6 minutos 6 minutos que locura 3 naves tío 3 naves y bueno 2 sabemos que van a llegar bien esta es la que más me preocupa esta es la que más me preocupa y aún tengo que traer a llevedía de if que nadie me está echando una mano hacer el favor de decirme como como traigo a llevedía de if va estamos a punto a punto a puntico a puntico y bueno vamos a ver me vale me vale me da igual como esté me vale vámonos a Dres establecer como objetivo bien, esta vez ya la maniobra va a ser diferente vamos allá 1300 acuérdate que esto tiene que ir una cosa así vale yo creo que va así bien ejecutamos así 21 minutos lo que no me gusta lo que no me gusta ¿sabéis qué es? que tiene algún tipo de problema bueno, menos mal que 1700 me van a quedar 900 900 bueno es bastante más de lo que me esperaba y siempre podemos ir enganchando todas las naves que tenemos allí o que van a llegar allí podemos ir enganchando y quitarle el combustible que tienen mandamos tres naves siempre y cuando tenga este y este lleno yo creo que llego de vuelta llego bien y allá vamos venga pan tiempo venga le doy yo a ver si se mueve de aquí es que la cosa no va bien hay un problema pero no se mueve no se mueve no se está moviendo parece que la cosa va mucho mejor fijaos que he dicho que el capítulo de hoy iba a ser más corto que solamente íbamos a hacer los lanzamientos de las tres naves no íbamos a hacer las maniobras ni nada por el estilo y aún así llevamos más de 40 minutos de vídeo es una locura es una locura y la verdad es que grabando tantos vídeos al cabo del día pues me paso el día grabando vídeos para youtube y editando vídeos para youtube así que todos los likes que me dejéis los comentarios que te suscribas al canal si te suscribes al canal me haces un favor muy grande me haces el hombre más feliz del mundo para seguir motivándome y haciendo muchos más vídeos así que yo te lo agradezco de corazón que te suscribas al canal que me apoyes y que le des un like que no te cuesta absolutamente nada suscribirte no te cuesta absolutamente nada al canal y a mí me motivas para que siga haciendo lo que hago ahora que estamos en cuarentena pues intento hacer algo para que estéis lo más entretenidos posible y dicho esto y dicho esto vamos a ver qué tal se nos da la maniobra y si llegamos dónde queremos llegar tú fíjate la diferencia aquí tenemos 3 aquí tenemos ISS3 y aquí tenemos rescate 3 la verdad es que va bien va bien 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 ahora hay que ver importante la diferencia de días para la siguiente maniobra pero eso lo vamos a ver en en el centro de control en Kerving ya veréis como lo vemos fácilmente y aquí estamos vale si no si no si no me va a dar igual venga vámonos saltamos bien ya estamos aquí fuera nos vamos a la maniobra aquí añadir maniobra 49 días 1 con 1 esto de aquí me molesta 0 con 2 0 con 1 0 con 1 y ahí va bien y si quito esto un poquito así 38 mil si es que está ahí vale vamos a ver 3 enfocar vista ahora 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 me molesta de aquí vale ahí 40 no 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 42 78 me vale me vale y cuánto ya está el 800 o sea que me voy a quedar todavía combustible perfecto perfecto es que es perfecto y ahora sí ahora sí que sí y volvemos al centro espacial y vamos a verlo vamos a ver que vamos a ver pues quién llega antes quién llega antes quién llega después y con qué diferencia lo bueno es que esta última 9 pues la verdad es que va a llegar con combustible bien a ver rescate 3 me dice que 53 47 49 o sea ISS llega antes este llega este este el último satélite vale vale bueno chicos no sé qué os ha parecido espero que os haya gustado el capítulo de hoy y hasta aquí hemos llegado nos vemos en mañana en el próximo capítulo y espero que que os guste porque va a ser más complicado más voy a tener que quitar un montón voy a tener que quitar y poner quiero que sea exclusivo va a ser ir y venir vale quiero terminar todas las misiones y quiero empezar a recoger naves en el espacio así que eso van a ser mis objetivos cumplir las misiones obligatorias esas que me pone en juego que son las misiones que me va a marcar y conseguir otras misiones que me consigue que me den dinero para poder hacer esas y poder ir creciendo en Kerbal estamos ya cerca del final ya nos queda Joule y y pocos planetas más así que dejadme un buen like si no te has suscrito al canal por favor suscríbete me haces un favor muy grande me animas a seguir trabajando en Youtube así y subiendo vídeos y cualquier duda me dejas un comentario aunque solo sea para saludar yo también te contestaré y te saludaré hasta luego bye bye y y y y y y y